hola amiga fashion que tal como están espero que todas se encuentren muy bien y estén teniendo un bendecido día en esta ocasión como se pudieron dar cuenta en el título del vídeo estaremos observando algunas opciones para vestir muy casual y sencilla si tu personalidad es a que no te gustan prendas tan llamativas y que sean incómodas pues es momento de que conozcas que atuendos te recomiendo que debes tener en tu guardarropa que están muy lindos y además no servirán tanto para ocasiones formales como semi formales durante todos los días de la semana y no te preocupes en la temporada que se encuentra en tu país ya sea primavera o invierno aquí encontrarán diversas opciones porque todas son combinaciones sumamente diferentes y lo mejor es que son joviales que eso nos hará lucir más hermosa si quieren ver más de este tipo de contenido no dudes en suscribirte a darle like y compartir este vídeo t Gracias por ver el video.